Vale, pues al parecer Chemita ya ha dejado listo todo para la carrera Esto va a ser un poquito complicado De hecho por ahí ya estoy viendo un poquito lo que viene siendo el circuito aéreo Y creo que va a ser bastante, bastante difícil Pero bueno, yo creo que a Nacho le va a hacer bastante ilusión Pero primero voy a mandar este mail, dadme un momentito Y aprovecho para dejar también renderizando estos vídeos Ahí estamos, ahora sí ya he terminado todo el trabajo Y me falta un besito para estas preciosidades Hoy empezamos con Minet Un besito para la hermana mayor Para Wendy, que es la hermana pequeña Y para Ginebra, que es la hermana mediana Qué bonitas que sois, de verdad Bueno, voy a hablar con Nacho a ver si quiere participar en esta carrera A ver, que está viendo ¿Está viendo Harry Potter? Hola Nacho Hola Lías Nacho, qué coincidencia ¿Puedes poner el reto de likes por favor? Sí, claro que sí Lías Para este vídeo todo el mundo tiene que dejar su like Y tienen que suscribirse para más vídeos y más aventuras en Minecraft con tus amigos Vale chicos, pues ya habéis escuchado a Nacho Os tenéis que suscribir todos al canal si todavía no lo estáis Que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis Y además, tenéis que reventar el botón de likes Muchos, pero que muchos likesitos en este vídeo Para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos Y tenéis que comentar la palabra magia Porque Nacho, estás viendo una película de magia, ¿no? Sí, estoy viendo Harry Potter, ¿qué te parece? Eh, pues me parece, a ver lo primero Una coincidencia, pero Nacho ¿Tú qué me dirías si te digo Que yo fabrique una cosa que tiene que ver bastante con Harry Potter? Pues te diría que dejes de soñar, hombre No se puede Eh, no, no, es que lo he preparado para hoy, de hecho No, no, pero que no se puede No has salido fuera de casa, ¿verdad? Claro, porque es magia, no se puede No existe Vale, Nacho, pero mira Desde aquí se ve ¿Ves eso de ahí? A ver, sí, son anillos rojos ¿Eso es lo que preparaste? Eh, sí, pero es... Bueno, ese sería el circuito como tal Es que va a ser complicado explicártelo Vamos a ir en avión No precisamente A ver, ¿cómo te lo digo? Eh, vamos a ir en escoba mágica ¿Qué? En escoba voladora, sí Sí, claro, en motorumba No, no, en escoba voladora La fabriqué el otro día Bueno, ya hace unas semanas Pero es que estaba Sel, tú no estabas Pero es imposible Eso no se puede fabricar Eh, Nacho, hice las pruebas y todo Y Sel lo vio No es broma Ven conmigo Vale, pues sabe que yo lo compruebe Venga Vale, vale, ven conmigo De hecho, he preparado para la ocasión Unos trajecitos y todo, Nacho Mira, adivina cuál es el tuyo El mío, el verde No, no, Nacho El otro, el otro, obviamente Vale, venga Vístete como un buen mago A ver, sombrero de hechicero Ahí estamos Muy bien Qué guapo, ¿no? Y esto por aquí Nacho Y ahora, atención, eh Te lo voy a enseñar Vale, aquí tengo la tuya Y aquí tengo la mía Mira, esta es la escoba yenga voladora De hecho, mira Si la coloco en el suelo Mira, fíjate Atención, eh ¿Has visto? ¡Wow! ¿Has visto? Mira, ya flota y todo, eh Pero es que podemos volar literalmente con ella A ver, dame un momentito Y ahí está Vale, perfecto, Nacho Te la entrego Esto es un poco complicado, ¿vale? Pero te voy a explicar cómo lo vamos a hacer Vente conmigo Vente conmigo Porque aquí tenemos El, bueno La zona de De lanzamiento Por así decirlo A ver, dame un momento Tú, aquí arriba Que le vamos a dar unas caricias también Así va Dale, dale caricias, Nacho Dale caricias ¡Qué bonita que eres! Vale, Nacho Sube por aquí Te explico Importante Siempre te digo que tienes que flexionar bien las rodillas Esta vez no No tienes que hacerlo, ¿vale? Vale, vale Esta vez no me flexiono las rodillas Simplemente, vale Y no te muevas Mira hacia el frente Coge la escoba ¿Vale? Póntela en la mano Y ahí está Dale Dale ahí Vale, ya estás subido, ¿verdad? Vamos a hacer La primera vuelta va a ser de reconocimiento Es complicado de manejar Te aviso, ¿eh? Muy difícil, Nacho Vale, vale Sí, pero sube, 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 sube No vayas tan rápido, Nacho Vale, vale, vale No vayas tan rápido, ¿vale? La idea es pasar por los círculos, ¿vale? Vale, vale Entonces, esto va a ser una carrera Vamos a hacer primero la vuelta de reconocimiento Y después haremos una carrera a dos vueltas, ¿vale? Vale, vale Esto es muy complicado, en verdad Lo es, lo es, lo es Es bastante, bastante difícil Mira, es que hay que ir girando Pero poquito a poco Es difícil, ¿eh? Luego vamos Creo que lo estoy pillando A ver, yo también Yo también le pillo el truco Pero es complicado Mira, ahí tienes unas cuantas flechas Que te van indicando el camino Por si acaso, ¿vale? Uy, vale Acelera muy rápido esto, ¿eh? Claro, claro No, no, no aceleres mucho, Nacho Que nos podemos chocar, ¿eh? Vale Nos podemos chocar Es que hay algunos circulitos Además que están muy cerca, ¿eh? Así que iba acelerado con eso Obviamente, la idea es pasar Ay, lo de tirar es igual Hay que mirar mucho Eso es, eso es Obviamente, la idea es pasar Por todos los círculos, ¿vale? Nacho Así que si te atascas Vas a tener que dar la vuelta Es lo... No me digas Eso porque eso será imposible Bueno, a ver Imposible no es Pero cuesta, cuesta lo suyo Mira, este es el circuito Es por toda la ciudad, ¿eh? Por cierto Mira, aquí giramos también Ahí estamos Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Ahora, luego Mira, te voy a indicar una parte En la que sí ¿Aquí se pasa por encima? ¿O estamos pasando por pasar por aquí por encima? Eh... ¿Pero qué dices? ¿A dónde has ido? Ahora ¿Dónde estás? Yo estoy aquí volando Vale, pero ¿por dónde has ido ahora? Estoy justo encima del banco Estoy a tu lado Vale, pero tienes que seguir el recorrido, Nacho De círculos Ah, vale Vale, 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 vale Claro, ahora vienes por aquí ¿Pero qué recorrido has hecho tú, hijo mío? No sé, me debí confundir o algo Claro, pero te he dicho que sigas bien las indicaciones Vale, vale, vale Si te lo pones con flechas y de todo Vale, vale, vale Ahora por aquí, mira Por aquí te puedes permitir correr un poquito, ¿vale? Pero cuando pases ya este círculo Decelera un poco Porque si no, no vas a poder girar bien por aquí ¿Entiendes? Vale, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Ahí está muy bien Madre mía, es complicado, ¿eh? Es complicado Vale, ahí está muy bien Y aquí también También ahora hay una parte En la que te puedes permitir correr un poco Aquí cuando gires Mira, te voy a esperar ¿Lo estoy haciendo bien? Eh, sí, claro Por aquí, por aquí Eso es Mira, ahora pasaremos también Por lo que viene siendo La parte de atrás de la escuela También del museo como tal Vale Y, madre mía Casi me como el círculo, ¿eh? Es complicado, ¿eh, Nacho? Mira, y aquí es donde te digo Que sí que podrías permitirte correr un poco, ¿vale? Pero también lo mismo Hay que parar Decelera un poco cuando llegues aquí Porque luego Hay una curva cerrada en el McDonald's ¿Vale? Vale, 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 vale Es muy complicado Es muy complicado Hemos pedido que quiten incluso el helicóptero, Nacho No vaya a ser que nos demos con las aspas Mira, aquí tienes una flecha Por si te confundes Espérate Vale Te voy a esperar a que llegues Mira, ahí estamos viendo a Nacho Porque ahora a mí me cuesta Sí, lo sé, lo sé Tranquilo, tranquilo Ahí Bueno, a mí también, ¿eh? Esta es la segunda vez que lo utilizo Bueno, esa te la has pasado No pasa nada, no pasa nada Sáltatelo Pero tienes que pasar en la carrera por él, ¿vale? Luego sería por aquí ¿Vale? Vale Aquí hay que subir Y se mantiene la subida, ¿vale? Porque va a ir subiendo poquito a poco ¿Lo ves? Vale, sí, lo veo, sí Ahí está, muy bien Habrá que subir poquito a poco Poquito a poco Ahora el giro Cuidado Porque este giro es con subida Y también girando Vale Vale Y ahora tenemos Cuando giremos aquí Ves que hay una flecha indicándote también, ¿verdad? Sí, lo veo Aquí tenemos lo contrario Tenemos una bajada en picado, Nacho Vale Así, 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 así Ahí estamos Y aquí hay que bajar Justamente lo contrario, ¿vale? Tienes que mirar hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo Para pasar por el círculo Y ahora por aquí ¿Ves que hay como flechas Que te lo van indicando, ¿verdad? ¿Lo ves? Sí, lo veo, lo veo Eso es Vale Y aquí se terminaría ya La... Bueno, no se termina Perdón Mira, este justamente Yo me lo salto Ven, ven por aquí Tranquilo No pases por los círculos Te queda más o menos claro, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, me queda más o menos Vale Aquí habría que girar Y aquí cuando lleguemos al último, Nacho Que está encima de mi estatua Tenemos que ir ya por los azules, ¿vale? Vale Aquí ya directamente cambiamos a azul Eso es Porque ya es el final Bueno, habría que pasar por ese, ¿vale? Este sería ya el final de la carrera ¿De acuerdo? Vale, 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 vale Entendido Y bueno, pues ganará el primero Que pase por todos los círculos Y llegue al círculo ancho Que es el último círculo azul, ¿vale? Vale, vale, vale Que es un poquito más ancho de la cuenta Este sería, Nacho Y bueno, pues luego hay que aterrizar aquí Ahí está ¿Qué te parece, Nacho? ¿Cómo lo ves? Este es muy complicado, ¿vale? Vale, flexiona aquí las rodillas cuando llegues Cuando llegues, ¿eh? Vale, voy, voy Voy, voy, voy Ahí No Vale, ahí está Uy, vale, vale Bueno, lo has controlado bien Vale, Nacho Pues ahora comienza la carrera La primera carrera, diría, del mundo Sí De escobas voladoras ¿Cuántas vueltas? Eh, una yo creo, Nacho Sí, una, una, una Sí, yo creo que con una va a ser más que suficiente Así que, bueno Vamos a hacer la primera carrera, como bien os digo Del mundo de escobas voladoras Ya es, existe el, ¿cómo se llama? El quidditch El quidditch, el quidditch, el deporte que hacen en Harry Potter Eso es, pero carreras como tal no existen, ¿verdad? De velocidad No, no existen Se ha puesto a llover, vale Tenemos que esperar a que pase la lluvia Porque, claro Vamos en escoba y nos podría partir un rayo, Nacho Literalmente Uy, no, no, no Así que, venga Móntate ya en la escoba, ¿vale? Vale Colócate bien ahí Ahí estoy Vale, perfecto A ver, yo me coloco aquí Y, Nacho A mi señal Comenzará la primera carrera del mundo De escobas voladoras A mi señal, ¿eh? A la de ya Vale Tres Estoy preparado Dos Uno Ya Vamos allá, Nacho Vale Uepa Hay que pasar por todos los círculos, ¿eh? Vale, 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 vale De momento bien, de momento bien Sí, de momento yo también voy sorprendentemente bien Pero luego en la ciudad se me complica, ¿eh? Vale, vale Cuidado, cuidado Sí, sí Ahí hay que llevar cuidado, Nacho Hay que llevar cuidadito, ¿eh? Vale Vale Por aquí Uy, 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 uy Vale Este ya me ha costado, ¿eh? El primero ya me ha costado A mí igual, a mí igual, a mí igual Vale, vale Con cuidado Madre mía Oye, ¿las brujas cómo lo harán para tener tantísimo control? No tengo por qué llevarán toda su vida ya, ¿no? Hombre, claro, claro Uy, Dios Ese lo he pasado Pero vamos, por los pelos, ¿eh? Y este también Vale, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Uy, 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 uy Vale, vale, vale Gira, gira, gira Madre mía, Nacho Es complicado, ¿eh? Es complicado Es muy complicado Vale, aquí llegamos ya a la parte en la que se puede correr un poquito Pero después de girar, ¿eh? No te recomiendo empezar a correr antes de que hayas girado, Nacho, ¿eh? Porque si no Vale Vale Y aquí decelero ¿Qué haces adelantándome tú a mí ahora? ¿Qué es tu venganza? Eh, no, hombre, ¿por qué? Vamos bastante empatados, Nacho Bastante empatados, te voy a ganar, ¿eh? Eh, oye, oye, oye Te voy a ganar, ¿eh? Que yo he visto Harry Potter, mira Yo también, me gusta mucho Algún día me gustaría hacer Es que yo he visto todas las películas Pero, ¿a dónde vas, Nacho? Eh, es por aquí, ¿no? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Si estoy yendo contigo? Vale, puede que sea Estos son los hijos de la magia, sí Vale, puede que sea un fallo de la Matrix Puede que sea un fallo de la Matrix Vale, que te decía Que yo he visto todas las películas de Harry Potter Pero solo la he visto O sea, solo he visto cada uno Cada una, perdón, una vez Puede que la primera y la segunda La haya visto un par Pero me gustaría hacer algún día Una maratón A mí me gustaría verme todas también otra vez Pero es que son muy largas Y son muchas Ya, porque son como Ocho o nueve Sí, por ahí, tranquilamente, sí Sí, porque luego están Lo de las reliquias de la muerte Eran parte uno y parte dos O algo así, ¿verdad? Ah, he pillado un truco, sí Son parte uno y parte dos, sí Vale, vale, vale ¿Por dónde vas ahora, Nacho? Es que no te vengo con el fallo de la Matrix Ya estoy girando en el giro del edificio Vale, vale, vale Justo en el que estás tú Vale, genial, genial, genial Es que el problema de la Matrix Es que suele fallar a veces Pero teóricamente estoy a lo tuyo Vale, vale Es que mira, lo veo por ahí A Nacho, a lo lejos No sé, es que lo sé Lo veo a lo lejos Vale, vale, vale Ahora estoy bajando Estoy bajando ¡Ay, no me he pasado ese, Nacho! Ay, Dios A ver, yo me lo Yo teóricamente no me lo pasé Vale, vale, vale Estoy dando la vuelta Vale, menos mal, eh He podido girar relativamente fácil Claro, la clave es en los giros ¿Sí? Acelerar, tienes que girar acelerando Para que gire más Pues a mí eso me da mucho miedo, eh Vale, el último El último anillo rojo Y... Ahora ya voy por los hoteles Vas tú primero mío Para que tengas una idea Vale, vale, vale Lo he pasado Lo he pasado Y ahora sí, eh Acelero Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, uy Vamos, vamos Y... Vale ¡Ay! ¡Gané! Y ganado Vale, ahora veremos aparecer en teoría Nacho, de repente ¿Puede ser? A ver, en teoría A ver, un momento ¿Estás llegando ya? Estoy llegando Teóricamente estoy al enfrente tuyo Me bajo Y... ¡Hola! ¡Madre mía! Menudo truco de magia Bueno, Nacho ¿Qué te ha parecido la carrera de escobas voladoras? Buah, he estado épico Pero es muy complicado Es difícil, ¿verdad? Así que, bueno Si te parece bien Como al parecer te ha gustado Si quieres nos vamos de ruta Vale, vale De hecho, mira Te enseño un truco, eh Nacho Atención, mira, eh ¡Que me tiro! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Hombre, chaval! Me he subido en la escoba ¡Qué guapo! ¡Pero de carabollo! ¡Pruébate, pruébate! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Venga, pues nos vamos a dar un paseíto en escoba voladora Que la carrera ha estado súper chula ¡Madre mía! Espero que la gente también la haya gustado Vamos a entrenar pasando por los círculos ¡Qué chulada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!